Dice, un móvil que lleva una velocidad de 36 metros por segundo, esa es la velocidad inicial Frena con una aceleración constante de 4 metros partido de segundo al cuadrado Si frena, es que la aceleración es más activa Al pasar por un punto P, calcula la posición y la velocidad del móvil a los 4 segundos Entonces, reconozco la formulita Es último de eso Y te piden la velocidad a un tiempo de 4 segundos Pues tú sabiendo que el tiempo es 4 segundos, sustituye la fórmula Es velocidad final igual a velocidad inicial, que es 36, más la aceleración, que es menos 4, menos 4 por T, que es 4 Y te da 20 metros por segundo Y la posición que ocupa es, posición inicial, suponemos que es 0 cuando empiezas a frenar La velocidad inicial es 36 por el tiempo, que es 4, más un medio de la aceleración, que es negativa Por el tiempo al cuadrado, que es 4, entonces esto queda 36 por 4, 144, menos 32 112 metros Fácil, ¿no? ¿Es fácil o no es fácil? Sí, lo sustituí Dice la posición del móvil cuando llega a una velocidad de 12 metros por segundo Este es igual que el otro ¿Qué le da ya? La primera te lo pone fácil, te dan el tiempo y calcula Ahora, en el siguiente te dan la velocidad Te piden Cuando llega a una velocidad de 12 segundos, de 12 metros por segundo Entonces te dan la velocidad final No te dan el tiempo, ¿vale? No te dan el tiempo Te voy a poner una cosa que creo que te va a ayudar, ¿vale? Voy a sustituir lo que es el principio Velocidad igual a velocidad inicial, 36 más la aceleración por el tiempo Y espacio igual a espacio inicial, que es cero, no pongo Velocidad inicial por el tiempo Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado Como la aceleración menos 4 sería menos 2t al cuadrado ¿Vale? Tú fíjate que en este, como tenía el tiempo, podía sustituir aquí y despejar las dos cosas Pero aquí me dan la velocidad Si me dan la velocidad, la tengo que sustituir aquí para sacar el tiempo Y me queda menos 24 Igual a menos 4t O sea que el tiempo es 6 Y una vez que he sacado el tiempo Ya puedo sustituir la t Ah, vale, has quitado un t al cuadrado, ¿no? No, no he quitado ningún t al cuadrado Entonces, ¿cómo has quitado el 36 por t? Que no lo he quitado Pasa el 36 restando Estoy usando esta fórmula Lo que hace la velocidad final Y ahora sustituyo el 6 aquí Y ya te da la forma 36 por 6 menos 12 por 6 al cuadrado Eso es 36, 36 144 metros Tú fíjate que va frenando Cuando pasa a 4 segundos va a 20 metros por segundo Cuando han pasado 6 segundos va a menos a 12 Cuando me dan una masa en kilogramos a la hora Lo que pasa a grado Siempre Dividiendo entre 100, ¿no? Entre 1000 Y ya en la otra parte La otra lo ponen más difícil Esto lo veo, ¿no? Sí Pero siempre es esto, ¿eh? Sí, siempre la misma Siempre aplicando eso Sustituye lo que sabe y luego ves lo que te dan ¿Puedo borrar esto? Sí, lo puedo borrar Ahora Ahora sí que es emocionante Dice La velocidad del móvil Cuando se encuentra a 130 metros Del punto P O sea que te dan la X Aquí mismo Te dan la X Y este es más difícil ¿Por qué? Pues te dan la X Tienes que despejar aquí el tiempo 130 es igual a 160 Y te queda una ecuación de segundo grado Entonces esto sería Hace la ecuación de segundo grado Un 2 Menos 36 130 Y esto da 13 y 5 Esto no puede ser Imposible Ah, sí, sí, es posible Yo dije que es posible Da 5 y 13 Y dirás, bueno Si las dos soluciones posibles ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque pasa dos veces por el punto 130 Pues pasa dos veces Porque pasa una vez Cuando está frenando Pero es que si sigue frenando Se va para aquí Y va empezando a andar para atrás Y va a pasar otra vez ¿Cómo te ha quedado? Tú frena Frena, 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 frena Cuando frena Sigue con la misma aceleración Que es para atrás Que empieza ahí para atrás Y entonces pasa dos veces por el mismo punto ¿Pero no es que cuando frena Se queda en cero? No Ahí no dice nada de eso ¿Dónde lo dice? No lo dice en ningún lado No lo dice Hay que interpretarlo Entonces yo voy a coger la más baja Porque es cuando está frenando Y pasa la primera vez por aquí Si el tiempo es 5 segundos Pero si yo ¿Qué? Yo tengo que decir Indicado las dos soluciones posibles ¿No? Yo tengo que decir una O simplemente No, que no Vamos a elegir esta Porque es cuando está frenando La siguiente es cuando ya vuelve ¿Tú no debería darte velocidad negativa? No, porque es cuando está yendo Cuando está yendo Todavía está frenando Va con menos velocidad Pero pasa por aquí Yendo para la derecha En el otro ejercicio Y la manera que tú me dices Siempre me daba lo que era el resultado Uno positivo y uno negativo Sí, pero aquí no Porque el tiempo Lo hemos empezado en cero Y el tiempo no puede ir para atrás No va a ir para atrás Aquí lo que pasa Es que va frenando Llega aquí Y cuando para Empieza Claro La aceleración negativa Empieza a ir para acá Y pasa otra vez Por ese punto Y es por eso Le dan dos soluciones Y son positivas Ahora Si T es 5 La velocidad es 36 Menos 4 por 5 16 metros por segundo Y ya la locura Es esta Que es el más bonito Tiempo que tarda en parar Aquí ya no te dan un valor Aquí te lo tienes que sacar tú De la cabeza De la chistere ¿Vale? Te lo tienes que sacar tú de aquí Vamos a ver Cuando para ¿Qué propiedad tiene? El cuerpo Tiene 3 parámetros El espacio La velocidad La velocidad y el tiempo Cuando para ¿Qué parámetro vale cuánto? Cuando para La velocidad es 0 La velocidad es 0 Ahora ¿Cuándo se para? Si la velocidad es 0 0 es igual a 36 menos 4t Y t sería 9 Se para a los 9 segundos Y lo confieses para atrás Es totalmente lógico Que se para los 9 segundos ¿Qué habéis aplicado ahí Las parámetros por el tiempo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que has hecho tú ahí? Lo que he hecho es poner Que la velocidad es 0 aquí Y ya está Entonces Si t es igual a 9 segundos El espacio que ha recorrido Hasta pararse es 36t 36 por 9 Menos 2 por 9 al cuadrado 162 metros Entonces Lo que le pasa es lo siguiente Empieza a frenar A frenar A frenar A frenar A frenar Hasta llegar a los 162 metros Cuando empasa a 9 segundos Si te fijas 5 De 5 A 9 segundos Y 4 segundos Y vuelve a pasar Por el mismo sitio 4 segundos después En los 13 5 más 4 9 más 4 13 Es que tarda 4 segundos En ir de aquí a aquí Y 4 segundos En ir de aquí a aquí Como es lógico Y si calculas La velocidad que tiene Cuando pasa por aquí Te va a dar Menos 36 ¿Es la que hemos dejado? No, está inicial Pero es negativa Porque va a partir Sí, de que Entonces no hemos dejado No, está hmm No, está shook No, está Gracias.